Tus ojos que bellos son, miro como parpadean, tus ojos que bellos son, miro como parpadean, pasé todo con tu pelo, con la luz de tu hermosura, y con la dulce hermura de tu encarnado mirar, y con la dulce hermura de tu encarnado mirar. Desde ellos de amanecer, en alborada es mi mar, radian ustedes como la luna. En plenilunia, es un infortunio, el no poderlos besar, desde ellos de amanecer, en alborada estimar, radian ustedes como la luna. En plenilunia, es un infortunio, el no poderlos besar. Música Desde ellos de amanecer, en alborada estimar, radian ustedes como la luna. En plenilunia, es un infortunio, el no poderlos besar, el no poderlos besar. Música 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 Música